El presidente municipal electo de Puebla, Antonio Galifayat, se pronunció a favor de la creación del mando único metropolitano. De igual forma, aseguró que se valorará hacer una recontratación de policías que pasen las pruebas de confianza, lo que permitirá un incremento de uniformados para la capital una vez que inicie su gobierno. Entre otros temas, Tony Gali anunció que será en enero cuando se dé a conocer el número total y nombres de los integrantes de su gabinete. Puebla está haciendo bien las cosas, que tenemos rumbo dentro de esa transformación que inició el gobernador hace tres años y que hemos sido partícipes de la misma, que vamos por buen camino construyendo futuro y que seguiremos por el mismo. Sobre todo trabajando en algo tan importante como comentas Mónica, la seguridad de los poblanos es fundamental para el próximo gobierno. Tony Gali apuntó que mientras no tome protesta como presidente municipal de Puebla, él seguirá trabajando de la mano con el edil actual Eduardo Rivera y el gobernador del estado Rafael Moreno Valle para hacer más obras a favor de los poblanos. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.